¡Hola! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! ¡Salud! ¡Bienvenido! ¡Salud! ¿Hoy estamos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde salimos hoy? ¿Desde dónde? Desde Tulum, hermoso, maravilloso. Quintana Roo, un estado excepcional. Un estado que tiene lo que no tenemos los argentinos. Lo reconocemos. Ese agua tan verde, tan cristalina, tan color. Esmeralda, esmeralda. De primera. Un brindis de nuevo para ellos. ¡Salud! Algunas son duras, algunas. Y otras no tan duras. Quintana Roo. ¿Cuál es el peligro de Quintana Roo? La droga. Lamentablemente. Eso sí. Bueno, es el peligro de todo México, ¿no? Para el que no consume droga. Y viene acá de turista. Bueno, pero... Y el peligro más grande es la policía. Sí. La policía. Sí, amigo. La policía, vos vas a ir en el auto que rentaste, alcahuete el auto que rentaste, porque abajo dice, auto para rentar, dice, chiquitito. Ya el policía, cuando te ve venir, dice, ahí viene el pelotu. Y entonces viene... Ahora que Jenny dice que no hay que decir malas palabras. Bueno, acá estuvo. Entonces viene el auto. Me gustaría un día tenerla Jenny acá y hacer un sincericidio con ella y que nos diga todo lo que piensa de este programa y todo lo que decimos. No, si Jenny quiere contar todo lo que piensa, vamos presos. Hoy nos está ayudando desde el control. Gracias. Sí, gracias a Jenny. Gracias por recibirnos y por darme todo tu periño. Gracias a ti. Esa es la imagen de Jenny que te la está dando. Bien. Viene el auto, viene el aparato, 40. Viene el turista, 40. Policía, ¿qué dice el policía desde Quintana Roo? Ch, paro. 80, usted venía. Yo venía, 40, dice. 80. A mí me marcó el radar, 80, dice. Lo tenemos grabado esto, está grabado. 80, me dice. ¿Cómo? Si venía 40. 80, me tiene que dar registro, no puede seguir conduciendo y si no. Y bueno, la mujer, ¿qué le dice la esposa? La esposa, el marido, ¿qué le dice? Porque atratan los chicos. Papá, quiero casca, quiero pis, vamos al hotel, cuando llegamos. Pagalos el que tenga que pagar. La mujer le dice, dan unos pesos, dan unos pesos. Entonces el tipo le dice, tengo 50 dólares. No. 100. Menos de 100, no. Tiene que pagar el ticket. Me tiene que dejar. Escucha esto, escucha esto porque es genial. Dice, me tiene que dejar el registro. ¿Cómo? Entonces tiene que ir a pagar el ticket. Bueno, y se va a pagar el registro. No, no puede ir, tiene que ir en taxi, tiene que dejar el auto acá, porque si usted no tiene registro, usted no puede ir en el auto. Entonces tiene que ir hasta la ciudad, pagar la multa por haber ido a 80, aunque usted dice la multa, vuelve y es mi familia que queda acá en el auto, no sé, problema suyo. Entonces no es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Saca 100. Sí. Si los tiene. Pero si no tiene los 100 y está grabado, ¿qué le dice el policía? ¿Qué le dice? Escúcheme, vamos hasta un y... Tomamos los 100 y sacamos los 100. Es la máxima. Ah, no. Solo acá puede pasar eso. Pero eso, en algunos países se le dice la coima, en otros la mordida. Acá, acá se le dice la mordida. Esa es la mordida del tipo que te paró, que te quitó un dinero que no correspondía. Exacto. Y vos estabas legal, estabas totalmente legal. Por suerte, ¿qué hizo la esposa? La esposa tenía el teléfono al lado. Y lo grabó. Y lo grabó. Y el policía le dijo, dice, yo por 50 no quiero 100 y si no los tiene a los 100, lo acompaño hasta el ATM, me tiene que dar 100. Si no, tiene que apagar el ticket. Y la mujer por el teléfono le grabó todo. Grabación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de Quintana Roo? La policía. La droga es otro tema. La droga es si le venden, si usted la quiere comprar. Ese es un tema personal de cada uno. Bueno, pero nosotros ya sabemos, Saluti, ya sabemos que el narcotráfico tiene comprado absolutamente todo y no solamente en México, en distintos lugares del mundo, es un mal que no se puede erradicar porque la droga cada vez avanza más, porque los chicos cada vez consumen más éxtasis, más arihuana y drogas realmente de un altísimo poder. Que bueno, está pasando. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas horribles en el mundo. Como por ejemplo, Enrique, esto que en este mes ocurrió en Venezuela. Tremendo. A ver, ¿qué pasó en Venezuela? Que es un tema... Venezuela, un país con una dictadura desde hace 25 años. Un país, te voy a hacer un poco una contrapartida. Un país que casi todavía se asemeja a Kuwait por las reservas petroleras que tiene, por la cantidad de barriles que podría llegar a exportar ese país que está abandonado en las manos de un dictador tipo Hitler. Y no me vengan con eso de la OEA, de la Organización de los Estados Ambiguos, porque la OEA no hizo absolutamente nada ante el pedido. Creo que fueron 17 a favor, le faltaba un voto, que el voto que le faltaba ni siquiera lo dio México. Que yo comprendo a México, comprendo también a Brasil, porque son países que no son dictatoriales. Fueron presidentes elegidos por el pueblo y algunos con un buen mandato. Exactamente. Pero hablando de nuevo, o volviendo de nuevo a Chávez, ¿qué es lo que opinás vos? A Chávez digo Maduro. Cuando digo Chávez, naturalmente estoy diciendo un régimen cubano-venezolano. Izquierdista, comunista, no hay ninguna duda. Con algunos países que se han plegado, que estuvieron ahí muy cerca, entre los cuales nuestra nacionalidad tuvo algo que ver con la presidencia de Cristina. Y también a ver a Sudamirán, también Ecuador, también naturalmente Rusia. Mucho que ver, y China ahora. Y después, en un programa anterior yo te pregunté, ¿y qué pasa con Estados Unidos que tarda en pronunciarse? Bueno, ahora se pronunció Estados Unidos. Dijo, queremos ver las actas, queremos ver qué carajo pasó con la gente que fue a votar. ¿Y qué dijo Maduro? Nos hackearon. Nos hackearon, dicen. Estamos hackeados. Entonces ahora lo que quiere, quiere llamar a elecciones de nuevo para el mes de diciembre, porque dice que, como fueron hackeados, no tienen forma de demostrar que ganaron. Entonces ahora en diciembre quiere hacer elecciones de nuevo. Yo te voy a contar un poquito de historia que vos te vas a acordar. Sí, dime. Argentina fue un país sufrido. Argentina pasó muchas épocas muy malas, donde la gente emigraba, se tenía que ir a otro país, para ver si podía salir adelante. Hace muchos años atrás, no estaba Chávez ni nada. Sí, yo te voy a decir más o menos, porque yo pasé un mal momento, cuando Argentina estaba mal, era por el año de entre el 79 y el 78 al 80. Venezuela era un faro para toda la gente que quería prosperar y quería trabajar. Y no te digo hacerse rico, pero ser realmente honorable. Había dos lugares. Uno era Venezuela y el otro era Los Ángeles. Miami no existía. No, no existía. ¿Por qué Los Ángeles y por qué Venezuela? Por el español. El argentino necesitaba ir a un país y a un lugar donde se habla español. Y en Los Ángeles estaba invadido por mexicanos. México era una tercera opción, donde algunos artistas se fueron a cobijar. Pero Venezuela era oro. Y los que fueron a Venezuela hicieron muchísimo dinero y volvieron a la Argentina con muchísimo dinero. Claro. Porque Venezuela era propia. El error que cometen o que cometemos los argentinos es que nos va muy bien en otro país, hacemos una diferencia y en vez de invertirla o reinvertirla en el país donde la hicimos, caemos siempre en el mismo error. ¿Cuál es? Volvemos a la Argentina. Y ahí está. Lo que pasa es que el argentino... Tenemos un amigo en Tandil. Sí. Que le iba muy, muy bien un hijo americano que trabajó contigo en Miami TV. Lo podemos nombrar, PT. Que cuando hizo un dinero, dijo, bueno, ya es el momento de volver a Tandil. Claro. Puso un gran restaurante en Tandil, un restaurante de cinco cubiertos. Se fundió, se fundió. Yo no lo sé, pero ya me lo imagino. Se fundió. Se fundió. Se fundió. No son países para invertir, lamentablemente. Los argentinos tienen eso adentro. Yo no lo tengo más porque dejé de ser argentino. Pero los argentinos tienen adentro eso de volver a su país. Porque son, ¿sabes qué? Son patriotas y no son patriotas. Porque son patriotas de la palabra, de la forma de ser, de comer el asado, de las reuniones. Pero no son patriotas patriotas. Porque si fueran patriotas defenderían mucho más el país. Y no lo defienden. Pero lo adoran y vuelven y cometen el mismo error. ¿Sabés dónde sucede? Estaba pensando en una cita de José Luis Borges. Casi premio Nobel, nunca pudo serlo. Pero un gran escritor argentino. Decía, esto un poco en contrapartida con lo que estás manifestando vos. Decía que es un círculo el camino. Que sólo el que va muy lejos puede encontrar su destino. Es decir, estar muy cerca del lugar donde ha partido. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestras familias. Tiene que ver con nuestros ancestros. Entonces de repente vos no podés decir, y pero la Argentina me queda un poco esquivo. Que fue un poco lo que dijiste recién. No, no. A la gente. Yo ya no estoy en la Argentina. Entonces es distinto. Pero no tenés un fuero íntimo. Es totalmente insustancial. Mirá qué palabras te saqué. Sí, la sacaste vos. ¿Sabés por qué? Porque... Parecés bailo. Yo sé que vos estás atento a la Argentina y yo estoy atento a la Argentina. Lo que sucede con el gobierno, qué medidas se toman, qué sucede. Y te voy a explicar por qué. Es porque tenemos nuestros hijos, parientes o mamá o tíos viviendo en Argentina. Si todos ellos que tenemos viviesen en Holanda, estaríamos atentos al gobierno de Holanda y no de Argentina. Y de Argentina no iríamos más. Enrique, nos juntamos habitualmente en Miami en lugares argentinos. Claro. Vamos a comer adená y vamos a comer a lugares... Un tema de cultura. Juntamos amigos argentinos para encontrarnos. O sea, hay una identidad que no la perdemos. Absoluto. Pero no sos patriotismo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero eso no significa que seas patriota. Si fuéramos patriotas, Enrique... No, no hubiera morido. No, ya hubiese habido en Argentina, con todo lo que nos pasó, una revolución. Claro. Hubiese pasado lo que pasó en España o lo que pasaron los países... El cambio. ...donde no son corderos. Un cambio total. Donde la gente tiene huevos. En Argentina la gente es manada. Claro. Nosotros también somos manada. Pero es lo que sucede. Tuvimos el coraje o las bolas de venirnos para acá. Claro. Pero en realidad el tema es así. La identidad no la perdemos. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Total. Lo que acaba de decir es así tal cual. ¿Por qué? Porque nos fuimos a Miami. De Miami hoy estamos en Tulum. Y hablamos de Tulum. ¿Por qué? Porque somos dos HDP. Brineva por eso. Somos dos HDP. No se puede negar. Entonces fuimos a un lado. Podemos ser holandeses, españoles, hace lo que sea. La costumbre no la vamos a perder, pero vamos a seguir siendo siempre... ¿Qué vamos a hacer? Dos HDP. Exacto. Te lo digo de nuevo. Dos HDP. Exacto. Dos honorables del pueblo. Dos honorables del pueblo. Que próximamente vamos a tener una invitada, una estrella, una superstar, una diva, para cambiar un poco de sincericidio con ella. Quiero que nos diga lo que piensa de nuestro programa. Salud, amigos. Tengo un tema. Si te parece, termina lo del Maduro este que ya me tiene podrido. Por supuesto. Tenemos amigos venezolanos que tendríamos que llamar, están totalmente indignados. La gente está indignada. Recién ahora hay países que están reconociendo esta dictadura, esta terrible dictadura de este, lo voy a decir, aunque no te guste, Jenny, de este hijo de mi puta de Maduro que se está cagando en el pueblo. Asesino. Es tal cual. Asesino. Asesino. Junto con... Y encima, encima un ignorante, un inmoral ignorante que le dice a tu amigo que hace las computadoras y los autos automáticos y demás. Ah, a mi amigo Musk. Le dice Elon Musk, que no venga aquí a Venezuela, Elon Musk, porque voy a cortar todo lo WhatsApp. Le voy a cortar el WhatsApp, dice. Es Elon Musk. Pero resulta que Elon Musk hace ex, no hace el WhatsApp, pero él le va a cortar el WhatsApp para que Elon Musk no pueda hablarle. Es, señor... Los cinco puntos cardinales. No es, señor. HDP Maduro es Elon Musk. Claro. Aprendí, aprendí un poco de cultura. Y después, criticá a quien te guste, pero no critiques, no lo jodas el pueblo como lo está jodiendo. Vamos a otro tema. Pobre el pueblo. Pobre el pueblo. Te cuento. Juegos Olímpicos de París. Oh, fantástico ese tema. Fabuloso. Y lo que trajo al inicio de esos juegos, cuando hubo una invasión y todo algo que revolucionó a París, por la invasión de quiénes. De mucha gente que estaba en contra de todo y quería arruinar las famosas fiestas. Porque son... ¿Qué son? Son rebeldes. Es un grupo de gente en el mundo. No solo en París, en el mundo. Que tienen rebeldía contra todo lo que se hace, que es bueno, o es cultura, o gusta, o puede ser de difusión mundial. Y ese grupo, HDP, ese grupo HDP, lo que hace es tratar de arruinar y de frustrar toda acción que pueda ser social, que pueda ser hermosa, linda, para los deportistas es algo hermoso. Bueno, ese grupo lo único que desea es destruir siempre todo y están hoy en todo el mundo. Son tremendos y destruyen todo. Entonces, ¿cómo fue eso? Mirá, te voy a contar una anécdota de lo que ocurrió con una boxeadora. Pero, como vos también sos un experto en difusión y sabés lo que significa un evento de esta naturaleza, ya que estamos en el estado de Quintana Roo, muy cerquita de Cancún, en su momento el gobierno mexicano quería promocionar la zona de Cancún y había varios capitales, sobre todo estadounidenses, que estaban en condiciones de invertir en Cancún. Pero el modelo estructural de vacaciones en ese momento era Acapulco. Cancún no existía. Hace años de eso. En 1909, te estoy hablando, en el 75. Sí, a mí me contaba mi abuelo. Mi abuelo me contaba a mí. Bueno, yo te cuento porque participé indirectamente de ese tema. ¿Sabés qué hizo Cancún para ser famoso? Ya que hablábamos de cómo se hace con este tipo de eventos. En esos momentos no estaba de presidente de Miss Universe, no estaba Donald Trump. Entonces, con la presidenta de Miss Universe, Cancún, el gobierno de México, a través del estado de Quintana Roo, organizó la primera o la segunda Miss Universo en México, en la ciudad de Cancún. La ciudad de Cancún albergó a 90 países. Esos 90 países eran 90 señoritas que, con la difusión de Miss Universe, llegaron a conocer las maravillas, esas aguas verde esmeralda y ese campo insípido hasta ese momento. Bueno, tenía una sola pista que para aterrizar tuvieron que agrandarla. Una sola pista. Y el check-in lo hacías en unas chozas. Vinieron representantes de 90 países. Y eso se televisó para todo el mundo. Miss Universe desde ahí se conoció a Cancún. Por eso te hago la contrapartida de lo que hablábamos recién de París. Qué importante y cuánta gente, boluda, que quiso conspirar contra el tema este de los Juegos. Las Olimpiadas. Pero volviendo a la piba esta, Kelif, una boxeadora que en los Juegos de París, a los 45 segundos, a los 46 segundos, lo estoy leyendo, venció a una italiana. 46 segundos. ¿Boxeadora? ¿Boxeadora o boxeador? Ella daba como boxeadora. ¿Escuchaste algo de eso? Sí, lo escuché. Tenía la fuerza de un hombre. Tenía la fuerza de un hombre, pero no se sabía si tenía más hormonas o más testosteronas. Nada. Vos sabés que podía haber sido operada si era un hombre. Y si era una mujer no podía tener testosteronas, podía tener hormonas de más. Se creó un follón acojonante, como digo yo siempre, con este tema. Un follón acojonante que tiene que ver, o yo lo quería un poco asociar, con lo que algunos países hacen con lo que llaman seres binarios, o lo que significa también el lenguaje no inclusivo. ¿Vos te acordás que en su momento en México también fue víctima de todos, todas, hasta que el todes desapareció. Oye, si todes no se puede, eso va en contra de la lengua española, va en contra de cualquier principio lingüístico. ¿Sabés qué fue? Fue una moda. Fue una moda de alguien que lo quiso poner. Y en España hubo una persona que fue fantástico lo que hizo. No sé si vos lo sabés. Hay una persona, un gallego, un español. Nosotros en la Argentina le decimos gallego, ¿no? Sí, a la parte oeste. Pero no era de Galicia, no era de Galicia. Pero no sería de Galicia. Español, por ahí era de Madrid. Este hombre fue y registró internacionalmente todas las palabras inclusivas para que no puedan utilizarse. Porque las palabras generalizadas no se pueden registrar porque pertenecen a la Academia Española. Lógico, no están en el diccionario de la Real Academia Española. Pero las que no están se pueden registrar. Sí. O sea, ese es el tema. El tipo registró todas. Y las registró todas. Todas. Entonces, si alguien utilizaba... Si lo hablaba normalmente en idioma inclusivo en cualquier persona, no había ningún inconveniente. Pero si se usaba o se usa o se llega a usar en idioma inclusivo un anuncio de televisión o una publicidad gráfica, automáticamente él hace un juicio contra esa compañía. Eso no lo sabía. Entonces, las compañías no pueden hacer anuncios en los diarios donde dice, estamos para todes, porque no existe esa palabra y está registrada. Y es lo que hizo este español. Registró todo lo que no está en la Academia Española. Es increíble. Es increíble. No sé cuánto dinero se gastó, pero se dio el gusto de hacerlo y registrarlo. Entonces, comenzó a desaparecer. A ver. A ver, algunos países cada día se suman más. Cuando la gente va a hacer el documento, el pasaporte o el documento de identidad, dicen marcar masculino, femenino y antes creo que era bisexual. No, no era bisexual. Bueno, hay países que lo autorizan y otros que no. Bueno, ahora le ponen una X. ¿Ah? Como que no son ni masculinos ni femeninos. ¡Ah, sí, no me apas! Pero está eso cada vez más aceptado. Eso lo tengo anotado. ¿Qué sexo de Diza? ¿Qué baño voy? ¡Oh, my God! ¿Qué baño tengo que ir? ¿Y el baño de la X? El baño de la X. ¿Tenés que ser el baño de la X? A ver. Hace una semana atrás, un conocido periodista argentino hizo una denuncia, o hizo, no digamos una denuncia, sino un comentario acerca de una famosa vedette argentina que ya no está más con nosotros, Cris Miró. ¿Te acordás de Cris Miró? ¡Claro! Cris Miró fue una de las primeras. Cris Miró, exactamente. Entonces contó Ventura que Cris Miró era amante, ahora después vamos a ver de qué manera era amante, era amante de Diego Armando Maradona. Apúntenle bien. Y que sus encuentros sexuales lo tenían en el Hotel Nogaró, que es el hotel que usaba en su momento el Club Boca Juniors, cuando Maradona estaba en Boca Juniors. Este comentario, o este hecho, yo no sé qué decirte si le hace bien o le hace mal a las hijas, a la familia de Maradona, enterarse que el papá de pronto era penetrado por Cris Miró. Claro, pero el periodista... Pero cada uno, a ver, vos estás en contra del periodista. Es la vida privada de Maradona que tiene que sacar el periodista a la luz lo que está Un tipo que está muerto y que la plaza... Dejalo, tranquilo. La vedette, hombre-mujer o lo que sea. A ver, yo te voy a dar una opinión franca y muy sincera, que va a ser, creo, compartida o no por vos. Vamos a ver. El tema gay, ok, no hay ningún problema, gay. El tema lesbiana, ok, no hay ningún problema, lesbiana. El tema... Transexual. Transexual, transexual que algunos empiezan, dice acá, dark queen, empiezan disfrazándose o haciéndose una imagen de mujer, es así Jenny, ¿no? Se maquillan y se hacen como si fuera una mujer, pero ¿qué ocurre a mi entender? A mi entender y basándome un poquito en una historia de las más famosas de todas estas conversiones mujer-hombre, hombre-mujer. Mujer-hombre es más difícil, pero hombre-mujer es más fácil. Había en su momento, hace varios años, y que fue una precursora en todo esto, una gran vedette que desde chica o desde chico era muy afeminado, que era francesa y que se llamaba Cuchinel o Cochinel, como más te gusta. La Cochinel, famosa, estaba en todos los diarios. ¿Italiana? ¿Francesa? No, estás confundiendo la Cuchinel con la Chicholina. No, no, la Chicholina parte. La Chicholina era mujer. Diputada. Dice que fue diputada. Es un tema para otro programa eso, porque los beneficios que le dio la comunidad, la Chicholina, porque ella venía de pobre, era como Evita. Pero la Chicholina no era transexual, ¿eh? No, para nada. Estamos hablando de alguien que era transexual. Era actriz porno. Pregunto, con el tema este que te contaba de Cris Miró y demás. No estoy a favor ni en contra. Simplemente apoyo la libertad. El que quiere ser gay, que sea gay. El que quiere ser lesbiana, que sea lesbiana. Que lo disfruten. Es su vida, como dijiste vos. Y que hagan de su culo. Es su vida privada. Es su vida privada. Bueno, a Cochinel, la francesa, no la dejaba entrar en España Franco. Claro. Que era el gran dictador, que anteriormente asimilamos con el... ¿Por qué no la dejaba entrar? No la dejaba entrar porque para él era inmoral. Inmoral, exacto. ¿Qué hizo esta mujer? Porque ella estaba convencida que era mujer. Se va a Casablanca, en el estado de Marruecos. Se va a Casablanca y va a ver un médico muy famoso de esos años 60. Y le dice, doctor, yo tengo mucho dinero. Me quiero operar. Quiero ser mujer. Quiero quitarme el pene. Quiero ser mujer, realmente mujer. Me parece eso extraordinario. Me parece extraordinario. ¿Y sabes por qué me parece extraordinario? Porque todo el resto, toda la flor de la B, todas las que se te ocurran, es toda hipocresía. ¿Por qué es hipocresía? Es un acto de valentía. Es un acto de valentía. Absoluto. Pero es un acto de valentía que tendrían que aprender de esta señora francesa, que después que se operó, va de incógnito a España, alquila un auto descapotable, y se pasea por la gran vía saludando a todos los adictos, a todos los españoles que ella tenía, aplaudiéndola por el gesto que tuvo. Claro. Realmente, a mí me molesta a veces. Hay un término que ahora utilizan mucho los chicos, que dicen, es como que se me ocurrió o como que me siento o que me creo, sería, mujer. O me creo tal cosa. Bueno, si te lo crees y querés asumir, tenés la posibilidad. Tenés la posibilidad. Hay que ver si después vas a seguir teniendo las mismas parejas o no. Porque en estos casos, vos sabés que a veces la pareja, vos sabés mucho más que yo del tema y podés explayarte, a veces la pareja de un travesti o transexual, como lo quieras llamar, le gusta ser penetrada por el transexual. Claro, perfecto. Hoy estamos hablando de un tema fuerte. Pero es un tema privado. Pero es un tema fuerte. Lo que no entiendo, ya que lo agregaste, es cómo puede ser que en algunos países, esto lo sabe mejor Jenny que yo, pero en algunos países dicen que a los 4 o 5 años hay que darle la posibilidad al chico de que se decida si quiere ser hombre o mujer. Algo así fue, que me comentó Jenny, que averiguó. Mirá. Y cómo puede ser que a los 4 o 5 años pueda decidir a alguien... Una aberración, absoluto. Una aberración. También podría tomar whisky, salir de noche, fumar, hacer todo lo que está prohibido para un menor de 18. ¿Por qué está prohibido para un menor de 18? Tomar, salir, porque se considera de que mentalmente no está desarrollado para poder tomar decisiones que puedan ir en su contra. Por lo tanto, cómo puede ser que a un chico menor le dé la posibilidad de que decida qué sexo quiere tener. Mirá, te cuento, lo voy a leer. Dice, esta semana el Vaticano publicó un documento destinado o dedicado al respecto de la dignidad humana en el que denuncia prácticas como el cambio de sexo o la maternidad subrogada. El nuevo texto doctrinal de la Iglesia Católica se llama Dignis Infinita que contiene una veintena de páginas aprobadas por el Papa Francisco en las que se abordan todos los temas claves como la guerra o los derechos de las personas migrantes, la pobreza y la justicia legal. El texto, fruto de 5 años de trabajo, piripi, 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 pero agrega que defiende los derechos de la comunidad LGTBI pero que de ninguna manera se puede correr el riesgo de atentar contra la dignidad y que estamos totalmente en contra del aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada. Bueno, yo no quiero hablar del cura hoy porque se nos pasó los 30 minutos del programa y creo que nos excedimos. No sé Jenny si nos dice cuánto llevamos de programa hasta el momento, pero creo que nos excedimos, tenemos que dejar algo para la próxima. Sí, nos excedimos también con los temas, temas muy fuertes. Y del cura no voy a hablar porque si hablo del cura va muy preso. No, pero si Maduro tiene todo. Dijo Jaime, el otro día dijo Jaime Bailey que Maduro tiene todo el dinero en el Banco del Vaticano y vos me contaste en un programa anterior que Maduro tiene una mansión dorada en... En Estambul. En Estambul. En Turquía. Qué bueno. Y la plata que tiene puesta en Turquía. La plata que tiene puesta en Turquía. Te cuento del cura, un pedacito del cura. Un pedacito, no lo ibas a contar, pero lo contaste. El día que yo no esté acá porque me fui a hacer algo, a pasear por allí, porque también me toca un poquito de vacaciones, el Papa podría estar ocupando mi lugar. ¿Cómo? Claro. Porque así continúa el programa. ¿Cómo se llama el programa? Sí, el programa se llama... me quedó algo pendiente que lo estoy buscando, pero yo te lo digo. ¿Qué sería el cura para completar? Si hay todo HDP y yo no estoy, viene el cura y completa. Sí, sería otro HDP, pero me quedó pendiente dando vuelta por la edad, debe ser, no sé. Sí. El término que usan los pibes para todo esto de cambio. A ver, ¿cómo es? Yo me percibo. Ah, me percibo, es verdad. Nosotros nos percibimos también. Sí, sí, sí. Nos percibimos dos HDP. Claro, somos... así será. Nos vemos en la próxima. ¡Salud! Nos vemos fuera del aire. ¡Chau! Bendiciones.